Bueno, vamos a estudiar entonces algo profundo. Empezamos a estudiar, en otros lugares también, la amidad. Bendición por bendición. Agarramos la bendición, la desarrollamos. Ahora voy a hacer un resumen de las dos. Esta, la escrita que le di es la tercera verja. Ahora vamos a ver. Empiezo con un poco de humor. Chistes malísimos, me conocen. Bueno, el primero dice así. Camarero, primero empezamos con un chiste. Camarero, este filet tiene muchos nervios. Normal, señora. Es que es la primera vez que se lo van a comer. No, este es malo. Por eso tenía muchos nervios. Está nervioso. Está nervioso porque se lo van a comer. Hay que explicarlo. Por favor, este primero lo escuchamos. Ayudadme, mi hija se ha perdido. ¿Y cómo se llama? Esperanza. Eso es imposible. La esperanza es lo último que se pierde. Le dice, hola, son aquí los exámenes de jardinería. No, se ha equivocado de planta. Pues sí que empezamos bien. Planta. Exámenes de jardinería. Dice, no, se ha equivocado de planta. Ah, empezamos bien por la planta. Planta es el piso y planta es la planta. Y uno más. Una rubia se salta un semáforo en rojo y la detiene un policía. Lo siento oficial. Le dice, perdóneme, es que soy daltonica. Pero usted cree que yo soy tonto o me va a decir que en daltonía no tienen semáforos. Soy daltonica. Vivo en Inglaterra. Parece que fui al revés. No, daltonica no es un país. Este fue el chiste. Quedó uno más. La última. Bueno. Vengo a graduarme la vista. Y una persona le dice, la verdad que quería graduarme la vista. Bueno, hará usted muy bien porque esto es una ferretería. Vengo a medirme la vista. Piensa que entró en una óptica. Hará usted muy bien que lo mida porque ha entrado en una ferretería. O sea que no ve nada. Bueno, explicamos los chistes. Gracias por el caso. Después tenemos uno más para la segunda clase. También los guardo. Bueno, ahora nos ponemos serios. Y quería ver. Estamos viendo la mida. Es muy importante estudiar la mida. La mida es la oración en silencio. Que mis va es. Abodá, llevalé. Servir a Dios con el corazón. Las tres primeras bendiciones. Las tres primeras bendiciones. ¿De qué tratan? De alabanza a allí. Todas las bendiciones del medio de la mida son. Pedidos. Pedidos. Y las últimas tres bendiciones de la mida son agradecimiento y alabanza. Reconocimiento. Reconocimiento, alabanza y agradecimiento. En una palabra sería alabanza, pero también con agradecimiento. ¿Entendieron la construcción? Tres, verá hot. Trece en el medio y tres al final. En vez de dieciocho, hoy en día son diecinueve. ¿Está bien hasta acá? Las tres primeras bendiciones son alabanza. La primera y la segunda es la que estuvimos estudiando ya. La primera se llama Birkot Abot. Si alguien quiere después le mando el link. Tenemos las clases de todas las clases. Y también en texto. La primera bendición es la de Birkot Abot. ¿Por qué se llama Birkot Abot? De Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? ¿Cómo empieza? Barujatayem. En lo que eluve, en lo que Dios no es todo de nuestros padres. En lo de Abraham, en lo de Isaac, en lo de Jacob. ¿Está bien? La primera bendición, si no la dije con Cabaná, no cumplí nada de la mía. Tengo que volver a repetir la mía. En cambio, si no dije con Cabaná la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, cumpliste igual. No está bien, pero cumpliste. O sea que vemos que la primera es la más, más, más importante. Y nosotros preguntamos, qué raro. Tendría que ser las tres primeras, ¿no? Porque es un cuarto. Por ejemplo, en la Lajá, ¿no? ¿Qué pasa si me equivoqué? ¿Qué pasa si me equivoqué en la segunda, en la tercera, en la tercera, en la tercera? ¿Por qué hay que volver a la primera? Porque las tres en un solo cuerpo. Entonces yo pregunto aquí. Entonces no tendría que ser más lógico. Si no puse Cabaná en las primeras tres, no cumplí. Volvé. Pero no es así la Lajá. La Lajá, ¿cómo es? Ahí tiene un hojito. La Lajá es que si no puse Cabaná en la primera bendición, tengo que volver a repetir la mía. Pero si me distraje después, no. O sea que la primera es la fundamental. ¿Entendieron la pregunta? ¿Rafa? ¿Por qué era la explicación que Dios me olvidó? Todavía no expliqué. Todavía estoy en la Lajá y... Solo en la primera. ¿Por qué dicen los tres patriarcas y al final solamente dicen... Eso es lo que voy a decir ahora. Bueno, la primera bendición, la verdad... ¿Por qué dicen si no puse Cabaná en la primera no cumplí? Porque la primera sería como un resumen también de las tres. Me explico. La primera tiene la introducción que es como la uno, la dos y la tres. Y después se desarrolla la uno. O sea, cuando dice... El Okenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ven que habla de tres. Porque la primera verá ha va a hablar de Abraham. La segunda va a hablar de Isaac. Y la tercera va a hablar de Isaac. Ahora, todavía no se los expliqué. Pero por eso al principio dice... Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob. Introducción. Es el tema de las tres. Aela Gadol, Aguibor, Dios de Isaac, grande, poderoso y temible. Grande es el tema de Abraham Avinu. Poderoso es el tema de Isaac. Y temible, o que nos maravillamos de su grandeza, de temor reverencial, es Jacob. Entonces, hasta Elohenu, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Isaac, Dios de Isaac. Aela Gadol, Aguibor Banorá, sería como la síntesis de las tres que voy a hablar. Ahora empiezo a hablar directamente de lo que... De la captación de Dios de Abraham Avinu. Fue muy rápido la construcción. De nuevo. En verdad son tres verajos, ¿no? Pero es raro que si no puse cabanal la primera no cumplí. Tendría que ser las tres. ¿Sabés por qué? Porque la primera es como un resumen de las tres. Entonces no puede ser que no pusiste cabanal. Entonces si puse cabanal la primera, si puse cabanal, si presté atención cuando hacía la primera, es como que en las tres puse... ¿Por qué es como las tres? Porque la primera tiene un resumen de las tres. ¿Qué resumen de las tres? Ahora te voy a explicar. El resumen de las tres es que... Que dice Abraham, Isaac y Jacob. Yo quiero explicar. Abraham es la primera verajá. Isaac es la segunda. Y Jacob es la tercera. ¿Pero qué dije recién? Dios de Abraham. Dios de Israel y de Jacob. Entonces dije las tres. ¿Entendieron? Y después dije a él, a Gadol, a Gibor van a orar. Ah. Ahí tenés la palabra que resume la verajá. ¿Qué palabra resume la verajá? Gadol resume la primera verajá. Y ahora voy a explicar. O sea que todo lo que voy a hablar ahora va a ser Gadol. Gibor va a ser la segunda verajá. Por eso la segunda verajá se llama Geburot. Gibor. Y la tercera verajá es Norá. Norá es la tercera verajá que es la verajá de Karosh. ¿Me siguieron? Fue muy rápido. Es como... Es una... Bueno, si tenemos la mirada en la cabeza, más o menos me siguen. Tiene la mirada. Tiene tres verajot sobre... Estoy diciendo, la primera bendición se divide en dos partes. La primera parte como el resumen de las tres. Y la segunda parte, el tema de la primera bendición. Después va a venir la segunda bendición y después va a venir la tercera. Pregunta, ¿qué pregunta? ¿Me siguió? De nuevo, voy de nuevo. En otras palabras, la teoría es esta, que la palabra Gibor, Gadol, describe la primera bendición. ¿Cuál es la captación de Abraham Avinu? Abraham Avinu captó a Dios como Gadol. ¿Qué es Gadol? ¿De qué habla la primera bendición? Creador del universo. Altísimo. Que... Ebelión. Con el Shammai Márez. ¿Está bien? Y después dice... Y también que protege o cuida al pueblo de Israel. Mele, José, Romo, Shio, Maguen. Maguen. Barujatayem. Maguen Abraham. ¿Por qué termina Maguen Abraham, escudo de Abraham, que termine? ¿Escudo de Abraham y Santiago? Si recién dijiste Abraham y Santiago. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? A ver, no. Según lo que expliqué recién. Porque el tema de la primera Beraja es Abraham. Muy bien, Ischeth, me siguió. ¿Entendiste? Como el tema es Abraham, termina Barujatayem, Maguen Abraham. Porque recién acabo de hablar de todo Abraham. Ah, y entonces no me hablaste de Ischak. Ahora te hablo de Ischak. Es la segunda bendición. ¿Hasta acá está bien? ¿De qué trata la segunda? O sea, la primera bendición habla de que Dios es Gadol. ¿En qué sentido? Grandioso. Creador del universo. La máxima acción de grandiosidad de Dios, ¿cuál es? Crear todo. Dios está obligado a algo o nada. Y Dios creó todo. Eso es grandioso. Sin estar, hizo todo. Y también habla de que me protege. Melech o Ser, Humoshia o Maguen. Cuida o Ser. Ayuda, Humoshia, salva y protege. Son tres niveles de protección. Escudo es el máximo nivel, ¿no? ¿Qué es un escudo? Una protección total. Ayuda es que a lo mejor caíste y Dios te tiene que ayudar. Salva, te tiene que salvar de algo. Escudo, no, escudo es el mejor. No te pasó nada malo. No te pasó nada malo. No te pasó nada malo. ¿Cuál es la segunda bendición? La segunda bendición dijimos que el título, ¿cuál es? ¿Cuál es el título de la segunda bendición? La palabra? Gibor. ¿Quién es que lo captó más eso? Ishak. O sea, Ishak sería Gebura. Bueno, vamos a ver de qué trata la segunda bendición. La segunda bendición es la que más habla, y termina Barujo Atayem, Mejaye Ametim. Habla de cómo hasta que revida a los muertos. Pero el tema de Gibor es cómo mantiene el mundo. Atá Gibor le olama a Yem. Mejaye Ametim. Atá Morir Atal. Mashí Barujo morir a Geyem. Manda Rocío o lluvias. Mantiene el mundo, ¿no? Después, Rofe Jolín. Cura a los enfermos. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Libera a los cautivos. Después habla de qué... No estoy diciendo así de memoria. A ver, Uncidur. Uncidur, uncidur, uncidur. ¿Quién me va, Uncidur? Miren. No importa nada, está bien. Puede ser así, para mí. La vida es lo mismo. Miren cómo dice. Eh... Atá Gibor le olama a Yem. Tú eres poderoso. ¿En qué? ¿Cómo se ve el poder de Dios? Mejaye Ametim. Fíjense cómo termina. Hace vivir a los muertos. ¿Y cómo termina? Barujo Atayem, Mejaye Ametim. Empieza y termina igual. Ahora voy a ir en el medio. Rablojía. Grande en salvar, pero ¿cómo? Da vida con bondad. Otra vez dice Mejaye Ametim. Berra Jamin Rabin. Somech no flin. Le da apoyo a los caídos. Cura a los enfermos. Libera a los cautivos. Mantiene su emuná. Para levantar a los... A los que duermen en el polvo. Se refiere a Brahms y a Jacob. Que los... Que les prometió y lo cumplió. Me le meto un jadío más y me ayuda. Voy a aplicar. El tema de la segunda Berra J... Tema de la segunda Berra J... Que Dios mantiene el mundo. ¿Cuál fue el tema de la primera Berra J? Que Dios creó el mundo. ¿Cuál es el tema de la segunda? Que Dios mantiene el mundo. ¿Cómo se dice mantenedor del mundo? Gibor. ¿Cómo es creador? Gadol. ¿Me siguieron? ¿Dónde vemos que mantiene el mundo la segunda bendición? Dijo. Lluvias y rocío mantiene el planeta Tierra. Después habló de que libera a los enfermos. A las personas que tienen problemas. Los ayuda y los mantiene. ¿Está bien? Y después habló también a la humanidad entera y a Am Israel. Mejayemetim. Dice Rambam que es a los... Zadikim. La resurrección de los muertos. No voy a entrar en el tema porque ya lo expliqué muchas veces. ¿Está bien? Pero significa Tzadikim que tiene más acciones buenas que malas. Toda persona que tiene más acciones buenas que malas va a revivir. Barujatayem mejayemeti. ¿Cuál fue el tema de la segunda bendición? Que mantiene el mundo. ¿Se entendió? La verdad que es un resumen gigantesco. Pero bueno, para ustedes porque no se lo ve. Ahora voy a meterme en la tercera bendición. Y eso es la hojita que vamos a estudiar ahora. ¿Está bien? O sea, ¿cuál sería? ¿Cuál es el tema de la tercera bendición? ¿Atá Kadosh o Shimjá Kadosh? ¿Barujatayem a El Akadosh? No. ¿Tú eres Kadosh? ¿Tu nombre es Kadosh? ¿Bendito eres tu Dios? ¿El Dios Kadosh? ¿Cuál es el tema? Kadosh. Kadosh. Muy bien. ¿A quién se remite la tercera bendición, dijimos? A Yaacov. Es lo que Abraham. Es lo que dice. ¿Hame lo que dice Yaacov? Bien. ¿Y cuál era la palabra que decía en la primera verajá? Atá Gadol. ¿Gibor? Venora. Dijimos Gadol es la primera verajá. Gibor es la segunda. Geburot. Norá sería sinónimo de Kadosh. ¿Está bien? O sea, santidad y temible van unidos. ¿Me siguieron? Vamos. Bueno. Leo. La tercera bendición de la mirá es también la más breve de toda la tefilá. La verajá más cortita de la mirá es Atacadosh. Atacadosh. Pero si no es Kadosh. Ucdashim mejor libano mejor acera. Baruj Atayim, ahí es Kadosh. ¿Está bien? En esta verajá declaramos que Hashem es Kadosh. Declaramos que su nombre es Kadosh. Primera pregunta. Pregunte. Preguntemos. ¿Qué diferencia hay entre que Hashem es Kadosh y su nombre es Kadosh? Primera pregunta. ¿Atacadosh? ¿Qué queremos decir? Y asimismo, que aquellos que te alaban todos los días, el pueblo de Israel, son Kedoshim. Ah, y ahora decimos que también son Kedoshim los que te alaban. A ver, ¿en qué sentido somos Kedoshim? Porque nadie puede ser como Dios. ¿Cómo soy Kedosh? Muy bien. Hashem, su nombre y su pueblo son Kadosh. ¿A qué se refiere este paralelismo? Entender la palabra Kadosh nos va a ayudar a resolver este enigma. ¿Entendieron? Hay tres. Atacadosh. Dios. Atacadosh. Tú eres Kadosh. Beshim Ha Kadosh. Tu nombre es Kadosh. U Kedoshim. Bejoliom y Alelujase. Y los Kedoshim todos los días te van a alabar. ¿Y a qué estamos hablando de Amisrael? También podría decir que son los Marajim. ¿Está bien? Los Kedoshim todos los días te alabamos. Es lo que estamos haciendo ahora, no lo que estamos haciendo ahora. Alabándonos. La pregunta de Rav es. Hay tres cuerpos, o tres, que son Kadosh. ¿Cuál es el denominador común? ¿Está bien? Pero para entender eso tenemos que ver qué significa la palabra Kadosh. Es imposible traducir este término hebreo con una sola palabra en castellano. No puedo traducir Kadosh con una sola palabra. Porque la palabra Kadosh es muy amplia. ¿Entienden? Tiene mucho significado la palabra Kadosh. Si la traduzco con una palabra, ¿qué hago? La limito. La limito a lo que significa en español esa palabra. Si la traduzco al inglés, bueno, bueno. Pero la palabra Kadosh significa más cosas. ¿Entienden lo que es el problema? Kadosh tiene un campo semántico muy amplio. ¿Qué es un campo semántico? Todo lo que significa la palabra. Esta palabra significa muchas cosas. Exacto. Es decir, tiene varios significados que de alguna forma se relacionan entre sí. Según el contexto Kadosh puede significar, miren todo lo que puede significar. Especial. Puede significar único. Puede significar diferente. Puede significar apartado. Puede significar consagrado para una misión. Puede significar exclusivo. ¿Qué es algo exclusivo? Algo exclusivo es algo que es diferente a todo. Que solamente lo tiene él. O sea, en ese sentido, Hashem es Kadosh. Hashem es lo que nadie es. ¿Está bien? Es exclusivo. Es único. Es lo que antes también dijo único. Y también significa... Fueron palabras muy amplias. ¿Hay que analizar cada palabra? Por eso... Esperen, vamos lentos. Kadosh significa especial. Por ejemplo, Mamblehet Kohanim Goi Kadosh. Amistra es un Goi Kadosh. Un pueblo especial. Único. Kadosh significa algo que trasciende, trasciende, trasciende a todo. Algo diferente a todo. Es único. Pero entonces ahí Kadosh, el pueblo, está como... No estoy. Ahora estoy definiendo la palabra. Nada más no dije nada. Sino igual al Kadosh de Asim. No, es imposible, ¿no? Imposible. Por eso, espere. Por eso dije que la palabra Kadosh tiene muchos significados. En una palabra puede ser igual, pero esta palabra no puede ser igual, porque Dios es diferente a todo. Por eso también Kadosh es algo diferente. Diferente y elevado. Pero está bien. Incluso, miren, a una mujer prostituta, la Torah no tiene palabras feas, ¿no? ¿Qué palabra se utiliza? Kedesh. ¿Qué tiene Kedesh? No, no. Pero ahí para no decir lo contrario. ¿Entienden? A veces también se utiliza para no decir lo contrario. ¿Está bien? Pero Kedesh no es Kedesh. No, pero tiene el mismo Shoresh. ¿Por qué a la mujer que tiene la Yamash que es de ya? Puede ser que es apartado. ¿Entienden? No de elevado ahí. Está bien, como que va con otros... Apartado en el otro sentido. En el otro sentido. Bueno, bueno. Kedesh, consagrado para una misión. Alguien Kedesh también puede ser... Está para algo especial. Exclusivo, dijimos. Y a veces, y miren, esta también es muy importante, significa inaccesible. ¿Qué es algo inaccesible? Que no puedo alcanzarlo nunca. O fuera del alcance. Muy profundo, ¿eh? O sea que la palabra Kedesh... Mirá, ¿qué dijo el rabo? Depende el contexto. Vos tenés que leer lo que está escrito ahí en el Tanaj y según el contexto entender que puede significar esto, o esto, o esto, o esto. Porque la palabra Kedesh significa muchas cosas. Tiene algo en común en todo esto. Se olvidaron de uno que se mancea mucho. A ver, ¿cuál? Al hombre santo. Ulay Erraba, a propósito, no dijo la palabra santo. Porque lo ve con algo que tiene que ver con otra... ¿Se puede hablar de algo específico? No, pero algo específico... Específico elevado. Elevadamente. Algo elevado. Normalmente yo lo traduzco así. Diferente y elevado. Kedesh es algo diferente de lo normal y elevado. En la Yana Kodesh no tiene unas palabras justas para traducir. Exacto. Un ejemplo, miren. Que contiene casi todas las acepciones de Kadosh. Por ejemplo, en hebreo. Kidushim. ¿Qué es Kidushim? Casamiento, ¿no? De la misma raíz que Kadosh. Significa matrimonio. Cuando un hombre se casa... ¿Y por qué Kidushim? Consagra a esa mujer como su esposa. Ahí es como consagrado para una misión, ¿ven? ¿Para qué? Cuando ya hago Kidushim significa... Ahora mi mujer es... Kidushim. Es que doyá. No. Es que doyá. De la definición elevada espiritualmente. No. No. Sino que ahora la consagré para tomarla como esposa. ¿Me entienden? Ahí es consagrada para una misión. Para él. Para él. Ella es ahora Mekudet. Es única para él. Porque ahora no puede estar con otro hombre. De momento que la consagró. La mujer es solamente puede... Está bien. Él y ella. Es el matrimonio. ¿Está bien? Consagrar. Especial. Diferente del resto de las mujeres. ¿Por qué? Porque otra mujer soltera todavía se puede casar con quien quiera. Pero en el momento que la mujer se casó con él. Entonces ya son moridos de mujer. Entonces ya queda prohibida. Esta mujer. En el momento que se casa queda prohibida para cualquier otro hombre. Eso es Ariat Mekudetli. Tú eres Mekudetet para mí. Al mismo tiempo. Al estar consagrada a su marido. Esta mujer es ahora en términos de matrimonio inaccesible. ¿Me entienden? Es inaccesible para cualquier otro hombre. Ah, bueno. Y está fuera del alcance. Claro. Porque está prohibido. Obvio que tiene el libro de la redrigue. Pero así se ve. De cualquier otro hombre. Volvamos a la verajá entonces. Al referirnos a Yem como Kadosh. Nos referimos a este último significado de Kadosh. O sea, cuando digo que Yem es Kadosh. Es el último significado. ¿Cuál? Estamos reconociendo nuestras limitaciones. Para percibir la realidad de Dios. Por decirlo de alguna manera. O sea, ¿cuál sería la mejor definición para Dios? Inaccesible. O fuera del alcance. Trascendente. Si quieren. ¿Entendieron? Atacado. ¿Qué significa? Tú eres Kadosh. Tú eres Kadosh significa. Tú. Que eres inaccesible. Yo nunca puedo captar lo que eres tú. ¿Entendrían? Tú eres Kadosh. Es imposible captar la esencia de ayer. ¿Qué principio de fe es ese? Que es imposible captar la esencia de Dios. ¿Qué principio de fe de los trece? El segundo es que no tiene cuerpo y forma. El segundo. Que es único. Único. Es único. Un ser que es único. ¿Puedo captarlo? ¿Sí? ¿Qué significa único? Diferente a todo. Muy bien. Alguien que es diferente a todo. ¿Puedo conocer? Si Dios es diferente a todo. ¿Puedo conocer lo que es Dios? No. ¿Entendieron la pregunta? Voy de nuevo. Si Dios es diferente a todo. ¿Puedo conocer lo que Él es? No. En el contexto de hacerlo, lo que ha sido esto. No, explica. ¿Por qué es imposible? Porque no tengo que compararlo. Exacto. Porque es diferente a todo. Entendió la lógica. Si Él es diferente. ¿Cómo aprendemos algo lo que es? ¿Cómo aprendo algo que es así? Por comparación. Por parecido. Pero Él es diferente a todo. Entonces ya está. Estás perdido. No podés captarlo nunca. Porque es diferente a todo. Si fuese parecido a algo, podría captar el parecido. Pero Dios es diferente a todo. Entonces, único, diferente, incaptable. ¿Entendieron el principio de fe? Único es ese. No hay como el judaísmo que lo dice. Dios es único. O sea, no podemos captar nada de lo que es Dios. ¿Entendieron eso? Es lo que dice Rambam, la famosa vía negativa. Que puedo captar todo lo que no es Dios. Pero no puedo captar nunca lo que es Dios. ¿Por qué no puedo captar lo que es Dios? Porque Dios es diferente a todo. Bueno, ¿por qué no puedo captar parte de lo que es Dios? ¿Puedo captar parte de lo que es Dios? Si yo captaría parte, entonces Dios tiene partes. Y Dios no tiene partes. ¿Me siguen? Si yo captaría parte, también esa parte tiene que ser parecido a algo. Y por eso capté esa parte. Pero Dios no tiene parecidos. En otras palabras, no existe. Parte de Dios. ¿Entendieron? Ni parte espiritual. Parte física seguro que no. Porque Dios no es materia. Pero digamos que es un ente espiritual que yo capto. Pero mitad de ese ente. Es decir, no hay mitad captable de ese ente. Porque es diferente a todo. ¿Entendieron? ¿Entienden el límite? El título que le pusimos es... No, acá puse posible que le decida a Dios. Los límites del conocimiento. ¿Ven el título? Los límites del conocimiento. ¿Dónde está el límite del conocimiento? Que nunca puedo llegar a captar lo que es Dios. ¿Se entendió bien? Sí, lo que no es. Sí, lo que no es es lo que acabo de decir. La que no es porque no es el conocimiento. Claro, porque todo... Sí puedo captar lo que no es Dios. Porque todo el universo... No es Dios, ¿no? ¿El universo es Dios? No. No. No sería unidora. Acá también siempre... Siempre cuando la digo a propósito. Porque se confunde mucha gente. Algunos dicen... Dios es todo. Y le lleva a las cosas. Está bien. No, no estoy en frases lindas. Estoy analizando lógicamente. Pará. Primero tenemos que definir la palabra todo. Cuando vos decís la palabra todo, ¿a qué te referís? A la humanidad. Porque las plantas no son Dios. Las plantas es lo que Dios creó. El ser humano es lo que Dios creó. Los ángeles es lo que Dios creó. Entonces los ángeles son Dios, ¿no? ¿Entendieron? La frase Dios es todo no es verdadera. Quiere decir... No, quiero decir que todo viene de Dios. Ah, explícamela. Entonces estoy de acuerdo. Si me decís todo viene de Dios, no es lo mismo que Dios... Yo estoy en matemático, ¿entienden yo? Lógica pura. Porque Dios es todo es como decir Dios igual todo, ¿no? Eso que diga Dios es todo. Dios, dos puntos. Definición. Todo. Cuando vos decís todo, ¿a qué te referís? Y a la creación. Ah, entonces... Bueno, la creación no es Dios. Claro. Si yo digo que Dios es todo, lo estoy limitando a Dios. Lo estoy limitando con la palabra todo que... Entendiendo de la palabra todo a la creación. Si en la palabra todo no meto la creación... Ah, bueno, está bien. Entonces dijiste la palabra todo por decir. Entonces, ¿qué quisiste decir cuando dijiste todo? Ahora, ¿qué quiere decir todo en español? Entonces, ¿cómo definiría... ¿Qué significa todo en español? Esto más esto... Eso significa todo, ¿no? Muy bien. Esto más esto más esto. ¿Es Dios? No, no. Pero me tiene que ser contundente. ¿Están claro? ¿Tienen claro que no, no? ¿Es absoluto o que no? Es absoluto, ¿no? Todo está dentro de Dios. Y es un tema... Por eso, es entrar en temas de Kábala con cuidado, con mucho cuidado. ¿Por qué? No está todo dentro de... ¿De verdad, de verdad, de verdad? O sea, ¿cómo te preguntas de verdad, absoluto o es metáfora? Si metes en una metáfora, entonces hay que tener la metáfora. Si estoy en analítico, en lógica pura... Todos no están dentro de Dios. ¿No? Dios es el creador de todo y Dios creó todo de la nada. Dios creó todo de la nada. Si todo dentro de Dios, Dios no lo creó de la nada. Lo creó no de la nada. Es parte de Dios. Entonces, Dios está fuera de la nada. Hay que definir la palabra nada. ¿Por qué? Porque dijo que todo lo creó dentro de la nada. ¿Qué vas a decir? Sale humo. Oiga, ¿no? ¿Te dije que Dios lo creó dentro de la nada? No, no. ¿De la nada lo creó? No, dije... ¿De la nada crea? Ahora, ¿cómo explica entonces todo lo que ha hablado sobre la unicidad de Dios? Dije, Dios creó todo de la nada. ¿Y cómo entendemos la unicidad de Dios? La trato de explicar. Si quieren, nos metimos en un tema profundo. Cuando digo Dios creó todo de la nada, Dios creó todo de la nada, defino nada. La palabra nada, hay que definir nada. Nada no es algo. Nada no es algo. Falta de algo. Claro. Nada es falta de algo. No es algo. Nada no es algo. Cuando yo digo Dios creó todo de la nada, es que Dios tiene el poder absoluto. Eso quiero decir. Dios tiene el poder absoluto para crear de la nada. Ah, entonces la nada existía. ¿Qué es la nada existía? La nada no es algo. La nada no existía si la nada no es algo. ¿Me entienden? Si Dios creó todo de la nada, está empezando como que está la nada, y de la nada... Para, 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 no entendiste. Nada no es nada. Nada, la definición de nada es loyesh. ¿Está bien? Nada es en. ¿Me entienden? O sea, en otras palabras, cuando decimos creó todo de la nada, queremos decir. Solamente existía Dios, eso quiero decir, ¿no? Y Dios tiene el poder absoluto de crear todo sin que venga... O sea, para crear la materia no tiene que venir de una primera materia. Dios crea la materia a partir de la nada, y también Dios crea todo lo espiritual, todo lo espiritual a partir de la nada. Acá quiero decirte. No que está adentro de él. Esa fue tu pregunta. Que está todo adentro de Dios. No, 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 no. Dios tiene el poder para... Esto no lo podemos entender. ¿Cómo? No, estoy hablando de algo menos. Pero Dios tiene el poder absoluto para crear todo de la nada. ¿No? ¿Se entendió? Más o menos. Entonces, lo que pasa es que hoy en día la cábala mal entendida, mal entendida, confunde. ¿Entiendes? No, la cábala mal entendida, mal entendida, confunde. Si lo explicas bien, ¿no? Pero si yo digo que el alma es parte de Dios, ya estás entrando en un... No. ¿Entiendes por qué el alma no es parte de Dios? El alma... No es parte de Dios porque Dios creó todo de la nada, ¿no? Si Dios creó todo de la nada, ¿cómo creó las almas? ¿Sigan ustedes la frase? ¿Las almas las creó? Dios creó las almas, claro. Dios creó todo. Las almas son creadas, no son eternas. Son eternas para futuro, pueden ser. Las almas para el pasado no son eternas. El único eterno es Dios. Y Dios creó las almas. Ahora el alma puede ser para siempre eterno, puede. Tiene la capacidad de vivir eternamente. Pero no es... ¿Entienden? El alma puede ser eterna para el futuro, pero no para atrás. No para el pasado. ¿No dicen que salen de él? ¿Dios las creó? ¿Salen de él? ¿Salen de él? ¿Salen de él significa que Dios las crea? Eso dicen, no, salen de él. Para salen de él es similar. No puedes entender cómo. Pero en otras palabras, las crean. No salen... Para si salen de él, entonces Dios tiene muchísimas partecitas. ¿Y cuando dicen vuelven a él, no salen de él? Vuelven a él significa que van al mundo venidero. Eso significa que vuelven a él. No es que vuelven. No vuelven a... Vuelven a de donde él las trajo. No vuelven a él que entran en él. ¿Entienden? No entran en él. Si yo entro en él, entonces yo soy Dios. ¿Entienden el problema? Y yo no soy Dios. Si tu alma entra en parte de Dios, entonces ahora tu almita es Dios. Y bueno, y todas las almitas son Dios. Entonces Dios tiene un montón de almitas, un montón de partecitas. Pero dije, no, si Dios es único. Te olvidaste del principio. Dios es único que era, que es diferente a todo, ¿no? ¿Te acordás que dijimos que Dios es diferente a todo? Sí. Entonces ahora pensás, si vos decís que Dios es el cúmulo de almitas, ya no es diferente a todo. Ya es parecido a algo. Es parecido a tu almita. Entonces, ¿qué verás el principio que te dije recién? Y el rey está dos. Claro. Y el rey está dos. 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 Único, único. La semejanza no pasa entonces. Entonces la semejanza pasa por otro lado. Puede ser por la manera de actuar. Ahí pasa la semejanza. Por la manera de actuar. Así como Dios actúa con bondad, yo debo actuar con bondad. Así como actúa con misericordia. No es parecido en... Ni físico ni espiritual. Porque no puedo entrar en él. Eso es lo que dice que sale en el fin. Claro. Me fui de tiempo. Me fui de tiempo y no me di cuenta. ¿Está bien hasta acá? ¿Vamos a seguirlo? Lo seguimos. Espero que estén en la segunda. Dos y cuarto. Seguimos estudiando. Profundizamos. Nos metimos en... En... En...